Es una pareja de artistas cuya relación nació en redes sociales, digamos en una cita ciegas que ha llevado a la actriz mexicana Oka Hiner y al comediante venezolano Nacho Redondo a tener un sólido romance de dos años. Ambos comparten con Hola TV en los escenarios de un teatro en Ciudad de México, esa experiencia virtual que los ha unido como pareja. En Instagram, Nacho me escribió en Instagram. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te animó a escribir? Ah, porque es una muchacha muy guapa y yo dije, oye, vamos a ver si esta muchacha guapa de la televisión me presta atención. Yo casualmente andaba buscando un novio comediante y esto no es nada de broma. Yo se lo pedí al Universo, yo quería un novio comediante, yo venía mucho a ver comedia. Entonces una vez llegué con el corazón roto y le dije, mira Universo, ya, si me van a volver a romper el corazón, quiero que me hagan reír. Te lo juro, como tres semanas y un mensaje de Nacho y yo leí comediante, yo no lo podía creer. Oca Hiner y Nacho Redondo hicieron clic al instante. El Universo conspiró y una original respuesta en Instagram confirmó a la actriz que él era el indicado. La verdad es que seguía a unos comediantes mexicanos que son amigos de Oca y la vi en unos stories de alguno de ellos y dije, oye, ¿quién es ella? Y la escribí y fui victorioso. No, no, yo no me hago la difícil, la verdad. Luego, luego le contesté. No, porque además me llamó la atención porque me, me, ja, ja, ja. Me escribió ja, ja, ja. Me causó conflicto porque yo subí un video bailando pues con mis mejores pasos, dándolo todo y de repente ja, ja, ja. Pero cuando entré a su perfil a ver quién era el tarado que me estaba poniendo ja, 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 leo comediante y veo que está de muy buen ver. Y yo como no le entiendo a tu chiste y veo que eres comediante, explícame. Por cierto, Oca Hiner, mucho gusto. Con humor la pareja recuerda cómo fue el primer encuentro, el lugar en donde se citaron y en el caso de la actriz de la serie Madre Solo Hay Dos, las medidas que tomó por citarse con una persona desconocida para ella. Bueno, nunca sabes qué te va, qué te va a estar esperando en el restaurante, pero, eh, ah, ya me acordé porque tú me contaste que habías tenido que emigrar, ajá, ya, ya lo tengo. Yo le pregunté a Nacho que por qué México, que qué hace aquí. Entonces, él muy inteligente porque eso es lo que tiene, él es bastante inteligente y suspicaz. Y entonces me contesta, uy, esa es una historia para un café. Y yo dije, me estoy invitando a un café. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?